¡Sacó al Chobi! ¡Ah, no está! ¡A Hacker Moon! ¡No mames! ¡Mira a Hacker Moon! ¡Tienes amigos! ¡Un 84! ¡No! ¡Que ya siguen los mismos pinches Iron y los... ¡Está bien! ¡Tenemos a Tork DM! ¡Pero el 84 es el que se me amó! ¡Chobidas, pindijo! ¡Mira, hay un homie 2.10! ¡No hay peso! ¡Ah! El tango me cae bien porque me levanté Yo aquí siempre voy a regresar por la escritura en la zona Yo tengo que llegar a monroque, si no, nos protege No sé a dónde voy Ve por esa madre, no a las veces Tú brincas a la derecha y a la izquierda, sí, ya ¿Qué? ¡Uy, me dio! ¡No mames! ¡Cuatro! ¡Creo que ganamos, Chobide! ¡Vas! ¡Vas, man! ¡No mames! ¡Vale, era un pito! ¡Y hasta regresó un cabrón con las granadas! ¡Pues es que nadie subió de esos güeyes! ¡Sí que encontró Chobide! ¡Contra Hacking World! ¡Ay, que tu puta madre! ¡Ey, cabrón! ¡Deviende, pariente! ¡Tendremos como... Chobide! ¡Ahí está! ¡Vete, vete, vete! ¡Tendremos a todo el mundo arriba! ¡Pinche lag que tengo! ¡Ah! ¡Pero Xbox quiere juntar los dos Xbox en uno! ¡Que traete el 3 para el 1! ¡Vean sus mamadas de lag que tengo! ¡Veanlas! ¡Pinche granada, pendeja! ¡Alta! ¡Súbete, homie! ¡Mata al Iron Family! ¡Iron! ¡Iron Family! ¡Iron! ¡Pinche granada, pendeja! Bueno, déjenme uno, ¿no? Es que va a traer la Boomer, ese cabrón, eh. ¡Ve por la Boomer, Chobide Corle! ¡Ja! ¡No te acabas de irnos, güey! ¡Pues para qué te la acabas, güey! ¡Pues sí, güey! ¡Ve a conservar una! ¡Ve la! ¡No, en serio, Corle! ¡Porque nos la van a robar! ¡No es que dispara! ¡No es que todo es un grado! ¡Ah! Chobide está arriba, no fue por ello. ¡Pero tenemos a Cereshkull, güey! ¿Quién está conmigo? ¡Ahí viene, Juan! ¡Se la regalé a Cereshkull! ¡Hay una atrás! ¡Ah, había una atrás! ¡Pinchejos! ¡Yo digo que el host es el... ...el hipster! ¿Quién somos los gafasos? ¡Yo el roco! ¡Contra el... ¡No! ¡El carnal de Laidon! ¡Son más, güey! ¡No! 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 ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Esto no pinta bien! ¡Y Chobito abandonó! ¡Ah! ¡Antes estaban todos y ahora no hay nadie! ¡Ay, para qué entré! ¡Es que trae... ... pinche retro lances y recortar! ¡Ah, no! ¡Ah, güey! ¡Sí, sí, está en recortada! ¡Ayuda, Chobby, ayuda! ¡Ay, no se cayó! ¡Pinchejos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y se cayó ese! ¡Ah! ¡Ayuda, mami! ¡No sé por qué se cayó! ¡Chobby, lánzala! ¡Ah! ¡Pues por qué no se vio en verla! ¡Carajo, Chobby! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se ves chula! ¡Así te rifo a un putero! ¡Ah! ¡Se ves chul! ¡Pendejo! ¡No traigo esta! ¡Iron Family Iron! ¡No! ¡Pinche madre! ¿Qué no hay nadie arriba? ¿Dónde está el pendejo de la Boomer? ¡Ah! ¡Qué maldante! ¡No, no! ¡Ya nos llenaron arriba! ¡Eso que eres tú! ¡Quítate, puta madre! Perdón, güey. ¡Salte, salte, salte! ¡Pero te lo llevaste! ¡Ah, huevo! ¡Pinche 300! Espérate, ya no hay Boomer, ¿verdad? ¡Ah! ¡Pérdame! ¡Ah, sí! ¡Se descubre! ¡Vamos, perras! Niño de rato. Los niños de rato son como los Stoom Troopers en Star Wars, ¿no? Los clones. ¡Huyen y regresan en el mayor número uno! ¡Ya sube, chubi! ¡Mátalo, mátalo! ¡No voy a llegar! ¡Mátalo! ¿Era un Bolt? ¡Mátalo, mátalo! ¡Qué pedo con ese, güey! ¡Ay, luego me distraje y me morí! ¡Ay, lo mató! ¡Hasta verga! ¡Viste, monoso! ¡Cállese, señora! ¡Ah, miren nomás cuántos me han robado! ¡Dígan la verdad! ¡No, mátalo! ¡Me gana mi senpai y el 84! ¡No te vayas! ¡Tienes al fichar de tu lado! ¡No, güey! ¡Ah! ¡No te vayas! ¿Voy por el martillo? ¡Sí, córrele! No vas a usar, pero se los Will le atrae. ¡Ve la pelea, córrele! ¡Ah, madre! ¡Nos abandonaron otra vez, güey! ¡Ah, no mames! ¡Es que otra vez todo espinan acá! ¡No! ¡Guérate, córrele! ¡¿Qué plan de lag?! ¡¿Qué plan de lag?! ¡No sé! ¡Se murió por quién sabe quién! ¡Astinencia! ¡Astinencia! ¡Luzón por atrás! ¡Luzón por atrás! ¡Luzón por atrás! ¡Mamá! ¡Me morí! ¡Ah, ya! ¡Ah! ¡Hipster es mi rival ahora! ¡Escondete, señor Wachinangón! ¡No lo vale! ¡No lo vale! Señor Wachinangón. ¡Ah, Wachobi! Se hizo rajas el Chobi con la niña. Puta, pero se perdió el láser, güey. Pues vas otra vez, güey. No, no estás puto, güey. ¡Córrele! ¡Bueno! Aquí, al fin, ya tengo el Handy. ¡Ay, güey! ¡Tengo otro! ¡Hola! ¡No las viejas! ¡Corre a las granadas y da vuelta! ¡Aguas, pendejos! ¿Quién necesita eso cuando soy jefe espacial? Está animigrando a su jefe. Tiene que apoyar al Chobi. ¡No le puede disparar de lejos a esa pendejada! ¡Vas, man! ¡Me cuido aquí! ¿Dónde, Chobi? Ahí donde te lo marqué. ¡Cuidra tu puta, güey! ¡Ya, ya! ¡Corre! ¡Corre, Corre, Chobi! ¡Lo bajé y mátalo! ¡Mátalo! 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 ¿En serio? No mames Ya se ha de haber parado Todavía se pregunta si fue verdad Ese wey me ha mentido en múltiples ocasiones ¿Puedo? Confiero en una persona La Hammer es mi mejor arma aparente ¿Qué te pasa? Y eso que no tengo el control rápido así, ¿no? O sea, el que compré modo en Tepito En cien barates En cien barates ¿Quién la quiere? Dásela, Handy ¡Márale, pendejo! ¡Rápido, chingado! Handy, apúrate, usa los de cerdo, ahí está abajo uno Allá, y allá Rápido, allá en la piedra, allá Es que cada vez que se cruzan se corta el rayo En la cueva hay un cabrón No mataste a nadie Ese va para ti, cabrón Gracias En la cueva había dos cabrones No, 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 no Ya no te dejaste, ahí mantengo Porque si no van a ir por él Es que vaya el Chavo Chavo, ven acá ¡Vale, cabrón! ¡Vando minando, pendejos! Ahí van poniendo Claymore ¿Eh? ¿Claymore? No mames, Portis alocó ¡Hija de puta! ¡Está bien, Handy! ¡Está bien, Chovy! ¡Cuidado, es peligrosa y es puta! ¡A tu derecha, a tu derecha! Recortado y retrolancer No puede ser más, puto ¿A atrás? Ay, güey Apuntó un güey hacia atrás ¿Mata a uno, Chovy? ¿La muata? 19 puntos, bien ganados Bueno, güey, por esa madre Sí Sí ¡Jua, jua, 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 jua! 84 puntos, bien ganados 26 Ahí protege la entrada, Chovy ¡No, no, no! Sí Vamos, perra, vamos Inténtalo ¡No, no, no! Dame un motivo Mira, nada más ¿Qué, qué, qué? Y ya no juego Si no Perdería Está desorientado, está desorientado Iría un cabrón Huachinango se esconde Se cayó Se cayó, se cayó, se cayó ¿Los dos? Ya lo van a parar Se acabó ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Handy! Sigue tirándolos Queda en límite Ahí va, por ti a tu izquierda Aquí Pues ya le huyo Oye Oye, escuché un porco salvo aquí Andy Es lo que ya te dije, cabrón Paren ese pobre cabrón Pero, ¿cómo no? Está aquí la puta Pero, ¿cómo no? Está aquí la puta Ironfam Mátala Mira, mira, mira Chovy Mira, mira Chovy Mira, mira Chovy ¡Sí! ¡Sí! ¡Máralo chona! ¡Máralo chona! Tu independencia termina aquí ¿Quién me está robando? ¿Quién me está robando? ¡Diez, nueve cabrón! ¡Párenlos a su bello! ¿Quién me está robando? En serio, mira el marcador ¡Pinche Chovy! 96, soy una pinche riata